Amigos de Diario de Yucatén y del Grupo Megamedia Un gran viernes se vivió aquí en el maravilloso campo El Camaleón Ubicado en la Riviera Maya Donde tiene lugar la edición 12 del Mayacoba Golf Classic El único torneo de la gira PGA que se juega Más allá de los campos de Estados Unidos y Canadá La duodécima edición de este campeonato Que reparte 7.2 millones de dólares en premios Vio clasificarse este viernes a 4 de sus 7 exponentes mexicanos A la segunda fase Es decir, pasaron el corte Abraham Anser Armando Favela José Jesús El Tribunón Rodríguez Y Oscar Frausto De quienes se dice, nos comentan entre otros John Sutcliffe, el experto de ESPN Y Pablo Carrillo Conocedor de este deporte para Excelsior Que podrían quedar incluso Entre los 10 mejores del certamen Lo que sería una gran noticia Para el Golf Mexicano Les vamos a contar más detalles A través de las diversas plataformas De Grupo Mega Media Soy Gaspar Silveira Malaver Desde la Riviera Maya En el Camaleón